Nunca me ha gustado el término de decir somos una gran familia, pero ahí lo que se hizo es un gran equipo y se hizo una empatía anímica. Sí, como dicen en las líneas de John Wick, el hombre, el mito, la leyenda. Madre mía, madre mía. Perfecto. ¿Sabes? Yo quisiera hablarles sobre... Es muy difícil, te voy a ser sincero, es muy difícil poder visualizar series de televisión españolas clásicas. Porque hay un formato que gracias al streaming, gracias a la tecnología, puede uno rescatar a través de Telegram, a través de plataformas, grupos privados que aman el cine español. Puedo visualizar sus fragmentos, muy poquitos porque no están muy completos, de farmacia de guardia. Farmacia de guardia, madre mía. Es el de 92. Entonces, yo quisiera preguntarte sobre... Esta historia me pareció interesante porque es como un... No puedo decir si es un same thing, pero sí es algo que está como un estilo vasco, pero a la vez internacional en ese sentido. Entonces, quisiera preguntarle sobre cómo usted pudo experimentar llegar en farmacia de guardia y qué recuerda de su personaje. Pues, mira, en aquel entonces yo estaba todavía estudiando en la escuela de dramático. Entonces, Antonio Mercero, que era un gran director y un gran realizador, pues estaba con esta serie que en aquel entonces en España tenía muchísimo, muchísimo tirón y muchísima audiencia. O sea, ponían en una cadena que es Antena 3 y por estas cosas del destino yo terminaba de hacer una cosita pequeña que hacíamos para la televisión española que se llamaba Los cuentos de la radio, con Alfonso Arteseros, dentro de un programa de Lolo Rico, que era La bola de cristal. Y me surgió, me llamaron para esta serie. Imagínate tú, en aquel entonces no teníamos mucha excesiva producción de ficción en nuestro país y eso fue... En un primer momento no me lo creía, me temblaron las piernas. Decir, madre mía, con todo el elenco de actores que había allí, una serie que estaba en prime time, una serie que ya era mítica y todavía estaba en ese momento en audiencia. Y fue maravilloso. La verdad que fue una experiencia genial por parte de todos los compañeros y las compañeras actrices y actores de allí que me acogieron en su seno por parte del señor Mercero que me trató de maravilla y que fue algo espectacular. Y ya te digo, me supuso, aparte de un subidón como decimos aquí, me supuso ya meter la cabeza en la ficción española porque la experiencia fue maravillosa. Aquello se rodaba en plató, además era muy... Se estudiaba mucho los personajes, se veía mucho la comicidad, se veía mucho el ambiente que se daba, se cuidaba mucho. Y la verdad que fue, para mí fue un gran training, fue algo espectacular. Te digo, yo estaba para acabar en aquel entonces en la Escuela de Arte Dramático y, madre mía, fue espectacular realmente, John. Wow, es experimentar todo ese proceso y además, puedo decirte que es una de las series de televisión más clásicas de la televisión española, porque hay muchas, pero más que todo yo he visto que la televisión española tiene muchísimas series vasca que no sabía, pero claro que no era tan vasca, pero sí era de ese estilo, pero sí, es algo que hay que recalcarlo. Pero también hay una historia en la que yo pude ver realmente, yo sí, mire, yo escargo hasta lo más profundo que pueda haber en una investigación y vivir así de Luis Martínez, ese es famoso que dirigió a Westerl, amén. Vivir así, madre mía. Es que vivir así fue como su etapa del robo adolescente. Eso fue la época, en España era la época de squatters, de lo que eran los ocupas y todo aquello. Y bueno, nosotros sí es cierto que nos movíamos en esos ambientes. Éramos un grupo de gente de cine, muchos de ellos hombres y mujeres, estudiantes de lo que es la ECAM aquí o que habíamos salido de la escuela de teodramático, andábamos con una compañía de teatro y surgió esta idea porque conocíamos, estábamos en contacto con un grupo de squatters que, bueno, nos pareció muy interesante el modo de vida y lo que ellos querían reivindicar en aquel entonces con eso, que era esa falta de vivienda y esa protección a que la gente tuviese su hogar. Y a partir de ahí, Luis Martínez, que te digo, él es actor, tremendo actor, habíamos estado trabajando en un par de obras, una de ellas de un actor español se llama Ancho Novo, una obra de pilatas, una comedia muy divertida, pues surgió, nos sentamos, esto era un mes de mayo y dijimos, oye, ¿por qué no teníamos tan poco mucha plata para irnos de vacaciones? Y dijimos, oye, si hacemos una película, ¿una película? Pues vamos a hacer una película. Y entonces fue la película, en aquel entonces no había todavía euros, había pesetas y fue la película del millón de pesetas. Sacamos todas las huchas, Luis pidió un crédito, un microcrédito y pudimos con el apoyo de padres, amigos y gente. Ya te digo, había directores de fotografía en aquella película, me parece que había seis. Uno podía, el otro se tenía que ir a trabajar, venía otro, se sustituía, gente de sonido teníamos a Pedro Rodríguez, maravilloso, pero también venía otro. Entonces fue como pudimos, fue un mes de agosto que estuvimos en Madrid, estuvimos en una casa ocupa real, porque estuvimos buscando localizaciones y claro, al no tener dinero era más complicado. El guión íntegramente de Luis tenía una trama, tenía su punto mágico con un anillo que había por ahí, tenía su puntito de amor, tenía su puntito de violencia, tenía un poquito de todo. La verdad que era el primer guión que hizo y lo bordó él. Y bueno, fue un mes maravilloso con el apoyo de los padres y las madres de todos los que estábamos allí metidos y se llevó a cabo, tuvimos de hecho visitas de productores, de productores importantes en aquel entonces, como Andrés Vicente Gómez se presentó, de repente nos quedamos asustados. Claro, el señor Andrés Vicente Gómez viene al set de rodaje de estos bandarras a ver qué hacen y otra serie de directores que venían a visitarnos, se hizo eco en la prensa, se hicieron reportajes para el diario El País, para el diario El Mundo, y la verdad que funcionó, lo que pasa es que luego nos encontramos con el escollo que fue difícil vender en salas comerciales, vender esta película. Pero bueno, aún así, ya te digo, esta película, sé que ha habido estudiantes de cine que se han puesto en contacto conmigo hace no mucho, para hacer una tesis que estaban haciendo sobre el cine independiente y toparon con esta película y fue una experiencia, la verdad que fue experiencia maravillosa. Tuvimos la suerte también de contar con actrices como Socorro Anadón o con la mismísima Pilar Bardem que nos echó una mano porque allí, lógicamente, no cobraba a nadie. Aquello era trabajar a destajo, había momentos en los que... Era voluntario, ¿no? Entonces había momentos en los de, oye, hemos encontrado una localización en no sé dónde, ¿cuándo podemos rodar? Ahora mismo, eso nos pasó en uno de los bares. Y entrábamos en el bar con todo el equipo de cámaras y era aquí te pillo y aquí te mato. Entonces no había más, no había un plan de rodaje estipulado, no se hacía porque no había posibilidades. Sabíamos, era como las épocas de Max Sennett con Chuck Chaplin en los principios que salían corriendo, rodaban y se iban corriendo antes de que llegase la policía, ¿no? Entonces, ya te digo, fue una experiencia maravillosa acometer un largometraje porque eran 90 minutos de película y en plan comunidad. Ahí todos éramos iguales, todas y todos y fue un trabajo espectacular. Y al final quedó un producto al que yo le tengo muchísimo cariño. nunca había cometido un completo, un largometraje desde su inicio hasta su final y fue una maravillosa experiencia y fue un aprendizaje brutal, brutal. Pero muy, muy, muy bueno, de verdad, créeme. Qué gran historia. Es una buena anécdota para contársela a los nietos más adelante. Guau, eso es increíble. Mira, yo te voy a hacer esta pregunta y ya yo creo que tú la vas a comprender. ¿Qué hay en la habitación del demonio? ¿Qué hay en la habitación del demonio? Ah, en la habitación del demonio hay mucho amor y muchas ganas de salir y muchas ganas de demostrar y de respirar. Eso es lo que hay en la habitación del demonio de Brojo. Maravilloso Brojo. El de la gotera. El de la gotera. Sí, yo tuve la oportunidad, trabajé con él mucho, le conocí, él estaba estudiando en el Instituto Francés y me gustó muchísimo su forma de hacer cine, el feeling que tenía y hicimos muy, muy, muy buena amistad. Entonces, a partir de ahí, yo también compaginaba mis trabajos como actor con trabajos en producción. Y del topo y el hada y de la habitación del demonio, le llevé yo la dirección de producción junto a una productora que se llamaba Frame Storming y lo del topo y el hada fue también maravilloso porque él estaba empeñado, él es un maravilloso escultor y quería hacer muñecos y quería hacer una película de animación con muñecos como se hacía en Antiguo Salsa, Frame a Frame y todo aquello. Y fue un trabajo estupendo. Todos los muñecos se los trabajó él. Fueron muchas horas porque sabes que eso es con una cámara, con un snorkel, trabajando en las localizaciones, en los pequeños decorados, en las maquetas que se hizo y fue genial, fue genial. Luego el doblaje fue muy divertido. Ahí estaba yo, yo doblaba uno de los muñecos que se llamaba Sennheiser y la verdad que fue, trabajar con Grojo siempre ha sido, luego tuve la oportunidad de trabajar con él en su primer largometraje que fue La luna en botella, que es otra película de sueño, que es un sueño el conseguir meter la luna en una botella y que fue un largometraje muy, muy, muy bueno, muy divertido, además con un elenco de actores maravillosos y ya te digo, y ahí estoy conservando esa amistad con él y es un gran tipo y un gran director y tiene una gran visión, tiene una muy buena visión cinematográfica. Eso es lo que hay en la habitación del monito. Muchos sueños y muchas ganas de hacer. Esa es una gran respuesta. Además que yo digo una cosa, creo que hay directores, no sé si sea la palabra correcta, pero valorados, creo que Grojo es uno de ellos, porque el cine de él debería esparcirse, debería incrementar más porque el man trata la manera distinta del cine español y ojalá comentarle si alguna vez quiere estar en el canal, porque sí, sería bueno hablar de su trabajo también. Se lo diré, se lo diré. El topo y helado, de hecho, fue una idea que él tenía como largometraje, que no sé si se llamaba a dos metros del suelo o con los pies fuera del suelo o algo así. Lo que pasa es que en ese momento no pudo realizarse y tal y se decidió realizar como cortometraje. Muy bien, porque tuvimos el festival de Berlín en aquel entonces, que había películas como High Love Country, me parece que fue, como 8 milímetros y cuál fue la... Bueno, y aquí estaba La niña de tus ojos, que iba como representación española, y Solas, de Benito Zambrano. Y estuvimos en el festival de Berlín, que nos acogieron de maravilla, y tuvo muy, muy, muy buena acogida el topo y helado, porque era ese momento de realismo mágico que le encanta trabajar a Grojo, con una muy buena influencia de Genet y Karo, de los que fueron los de Delicatesen y de Amelie, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Sigue con eso y que no lo pierda nunca, de verdad, porque es ese germen de seguir siendo niño y creer de lo realmente mágico, sabes, que tiene Grojo. Y es un tipo muy interesante. Yo se lo comentaré, se lo comentaré. Se lo diré y me pongo en contacto contigo, porque la verdad que el que vas a sacar, te va a encantar hablar con él. Es muy, muy, muy buen director y sobre todo muy buena gente. Eso es importante. La idea es traducir todo y que sea excelente. Sabe que también hay algo interesante que, bueno, es como una miniserie, más bien, como se le llamaba antes, una película de TV, Días sin Luz. Sí. Sobre el tema de... ¿Cuál? Días sin Luz. Ah, Días sin Luz. Antonio Hernández. Pues eso fue espectacular. Con Chavito también. Con Antonio García Machavito y con María Isasi. Tremendos personajes los que quedaron ambos. Emprenda la historia, porque sabes que es una historia real. El problema... El hotel zapatecido. La historia que había con Mariluz. Sí. El problema con Mariluz. Y fue con Antonio Hernández. Me uné de esa época de teatro y demás, de principios de los 90. Me uné una gran amistad. De hecho, luego he trabajado con él en el Capitán Turbeno, que hicimos aquí. Estuvimos trabajando también en otra Chibi Movie sobre la Reina Sofía. He tenido ocasión de trabajar varias veces con él. Y él es actor y tiene esa mano para poder tratar a los actores que sabes que somos tan pelotudos a veces. Y los trata bien y sacarles lo máximo para hacer cosas tan bonitas como hace. Porque él hizo otra película con Leonardo Sbaralia y con Fernando Fernández, que la dirigió él. Era espectacular. Y es un contador de historias. Es un contador de historias con muchísimo cariño, Antonio. Ya te digo. Y Días y Luz fue... Aparte que nos dejó a todos impactados la historia en sí. Y luego la interpretación de los dos, de Chami, de Antonio, muy buen amigo mío. Es mi compadre. Lo he tenido en casa viviendo, Antonio. Y María, María Isasi, que es un encanto de mujer. Hicieron unos tremendos papeles que se te abrían las carnes cuando veías esa situación. Y luego todo el elenco. Porque estaba por ahí, me acuerdo, estaba Sancho Gracia también. Me parece que era el jefe de policía. Y andaba, tenía un elenco, un elenco brutal. Pepe Maya también estaba, que hacía de suegro. Pero estaba muy buena, muy buena esa serie. Creo que estaba también María Morales, Almaya, Trujillo. Sí, exactamente, exactamente. Y estaban todos, pero fue brutal. A mí me llamó de un día para otro y me dijo, oye, quiero que hagas una cosa. Hubo ahí un cambio, porque el personaje que yo hacía realmente no era, era el director de un circo, donde ellos estuvieron buscando a la niña. Lo que pasa que por espacio, por presupuesto y por estas cosas que siempre andas constreñido, al final quedó en que era un teatro de guiñol y tal. Pero ahí fue donde yo conocía a Antonio Chamizo. Y desde entonces ya te digo que nos unió en una amistad. Hemos estado haciendo teatro, hemos trabajado en series, hemos trabajado en animaciones de época. Estuvimos juntos en el Capitán Trueno. Y él hizo un personajazo, vamos, maravilloso de Antonio. Sí, señor, sí, señor. Antonio Hernández. Buena gente y buen director. Bueno, ahí están unas buenas preguntas. También hay, bueno, yo he tocado temas sobre errores inacreditados, pero también es parte de la hoja de vida. Pero también hay errores que son breves y momentáneos. Esto, bueno, lo pregunta también un colega mío que, bueno, que no está en el canal ahorita, que es mi traductor oficial, que es Andrés Carvajal. Él te quiere preguntar sobre cómo fue la experiencia en Alatriste. Acá tuvimos a Pedro Almagro. Entonces, aparte de ello, cómo fue la experiencia en este rodaje, pero también en Bolívar, el Libertador. Entonces, porque hace poco tuve a Steve Wicos, entonces habló sobre eso. Entonces, cuéntale. Mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí yo soy actor, ¿no? Principalmente. Bueno, actor. Ni principalmente ni no principalmente. Lo que ocurre es que es de siempre, yo estoy una temporada viviendo en Estados Unidos y allí contacté con una persona maravillosa que fue Bob Anderson. Bob Anderson fue coreógrafo de Rob Flynn y Bob Anderson ha sido coreógrafo de Star Wars, de Piratas del Caribe, de Los Tres Mosqueteros. Y ahí empecé yo mis pinitos con las espadas. Entonces, a partir, yo ahora mismo me dedico, yo soy coach y doy clases en una escuela en Madrid de esgrima escénica, esgrima y lucha escénica. Y en Alatriste, por mediación de Jesús Esperanza, que es el ínclito en este país de coreografías, de espadas y tal, nos llevaron allí de espaderos. Entonces, una película anterior que había hecho ya, que había sido porque yo vivía en Sevilla, que fue con The Kingdom of Heaven, El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que también necesitaban gente que supiese manejar espadas. Entonces, a partir de ese momento, gracias a un director de acción que hay en este país, de Starman, que ha sido doble de Harrison Ford en Indiana Jones, que es Jordi Casares, a partir de aquí a mí se me abrió otra puerta laboral que fue trabajar como, digamos, skill o actor de acción y aprender muchos de los pasos de los especialistas. Que he tenido luego la oportunidad y el honor de seguir aprendiendo con gente como Kukoussin, como Fede Cuevas o como Nacho Raed, gente maravillosa o Richard Cruz. Entonces, aquí en Alatriste, la verdad que la experiencia fue espectacular, sobre todo por la figura de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, que venía, era ni más ni menos que Aragón. Entonces, de repente tú te plantas en un ensayo y el que aparece por la puerta es Aragón y te puedes imaginar el de papelón, todos ahí diciendo, madre mía. Y lo que nos vio pelear allí, tal y como nos habían planteado las coreografías, y nos dijo, yo eso no lo sé hacer. Y por el amor de Dios, digo, si tú eres Aragón, tú sabes hacer esto y mucho más. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa la película, me gusta muchísimo además el personaje de Alatriste, me parece un referente muy grande de la cultura del siglo de oro de este país. Además, fácil de entender y es muy Alatriste, es la representación del español que aprieta los dientes y a muerte, que es la frase que había en aquel entonces, que era el Santiago y Sierra España, de los tercios de Flandes. Y fue brutal, fue también el conocimiento, el poder conocer a un director como es Agustín Díaz Llanes, que luego tuve la oportunidad de volver a trabajar con él en la película de oro. Y la verdad que la experiencia fue fantástica, fue fantástica a todos los niveles. Estuvimos rodando, yo rodé en Cádiz, las partes del asalto al galeón del oro, y luego en Uclés, que es aquí en Cuenca, que rodamos todo el final de la película con Eduard Fernández, al cual admiro, es uno de los actores que tengo como referentes en este país. Y bueno, todo lo que había, un axugal de Antonio de Chen, que es gran amigo y gran persona, y ya te digo, sobre todo, y bueno, mis compañeros, Ángel Solo, Antonio Pardo, Kiki Inchausti, toda esta gente que andaban por ahí de espaderos también. Y fue, la verdad que fue brutal. Hay muchos metrajes de esa película que, porque se rodaron muchas horas, y hay muchos metrajes que no se llegó a ver, que era auténticamente, John, espectacular. O sea, fue una película que, la verdad, fue un antes y un después en lo que era el cine de volver a retomar todo aquello que hubo en este país, con series como Curro Jiménez, o con series como El Gozo y las Sombras, que eran series de época. Y ahí, a la triste de Díaz Llanes y con Paco Femenía, director de fotografía, fue maravilloso. Ya te digo que fue la primera experiencia seria que yo tuve como casi especialista, y porque el anterior del Reino de los Cielos fue impresionante a nivel de encontrarte a gente como Cruzarte, que ni siquiera encontrarte como Orlando Plum, o Orlando Plum, o gente así, que decías, madre mía, y eran batallas tremendas, pero aquí en Alatriste fue muy vivido y es muy nuestro, además. El capital de Alatriste es muy nuestro, macho. Entonces, aquí en Madrid hay una taberna que yo suelo frecuentar, que se llama la taberna del Capitán Alatriste, que os la recomiendo, porque es que cuando entréis os encontraréis en el universo de Alatriste 100%, la verdad. Pero ya te digo, la película fue espectacular, el rodaje. Fue una experiencia de no sé cuántos meses estuvimos, sufrimos bastante inclemencias meteorológicas, pero aún así valió la pena, valió la pena, John, valió la pena. Bueno, deberían colocar un director Scott de Alatriste 100%. Ahora, complicado, complicado, pero bueno. Es loca la idea. Ahí queda eso. Es que yo lo que digo es, aparte de todo eso, ah, por cierto, no mencionaste El Libertador, que fue... Ah, Libertador, Libertador fue inmediatamente después. Libertador fue una... Eso fue una historia maravillosa, además por todo lo que cuenta sobre Sigón Bolívar. Yo anduve en... Yo estuve también... Allí sí que estaba como especialista y ahí fue... Esa sí que fue la primera donde Jordi Casares nos dio zapatilla, porque fue una película dura. Estuvimos, me parece que fueron cuatro semanas de campamento militar, con un coordinador que ya había estado anteriormente en Alatriste. Entonces, estuve haciendo formaciones, además las formaciones que había en aquel entonces, en el siglo XIX. Yo por... Bueno, porque yo en su día estuve en el ejército, tuve ocasión... Jordi Casares me adjudicó un grupo de 100 hombres, a los cuales estuve haciendo... Que eran extras, haciéndoles instrucción militar y luego anduve en lo que fue la toma del puente en Boyacá. Todas las escenas que hay de caídas por el puente, la carga de los Red Warriors contra los soldados españoles y luego todo el camino que fue por los Andes, que todo eso se rodó en Granada, con la nieve por los tobillos, con un frío que te puedes imaginar, con los uniformes aquellos. Y muy bien, la verdad que Alberto Alvero, que quiero recordar que era el director, muy bien, lo tenía muy claro, muy claro el tipo a lo que se contaba, el protagonista espectacular, también un protagonista que venía de hacer... Había intervenido en Jason Bourne y era un actor muy generoso, el caballero, y muy bueno. Y fue una... Agotador, agotador. Yo tuve un accidente ahí grave, en una de las peleas, y estuve... Me costó una rodilla y estuve dos meses con la rodilla, que no sabía si la iba a perder o no. Cosas de los... También la falta de experiencia, por mi parte, era la primera película en la que me metí a hacer acción fuerte, ya no como actor, sino como stand, y recibí un golpe y me voló la rótula, la rótula derecha, y anduve con una escayola a base de morfina, fue terrible, pero también valió la pena, valió la pena muchísimo, porque no contento con eso, que generalmente dices, bueno, después de esa experiencia, dejas de hacer el animal, como decía mi hermana, y yo, no, más, o sea, ya me picó el gusanillo de hacer acción, y ya dije, pues venga, vamos a ir a saco con lo de ser actor de acción, pero sí, la verdad que fue, fue una película con muchas ganas de verla, yo cuando la vi, fue una factura, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto, me parece que fue, y tuvo buena acogida, y sobre todo por lo que contaba, porque siempre me ha parecido una historia muy interesante, y me ha parecido un personaje digno de elogio, este señor Simón Bolívar, y me pareció muy, muy interesante lo que contaba, y muy bien interpretada, muy bien interpretada. Por parte del protagonista. Por parte del protagonista. ¿Sabes qué otras? Sí, agárame, es importante. ¿Sabes qué, qué otra historia, es interesante, es una serie que está en HBO, que varios me están preguntando, el joyero, el joyero, el joyero, el gran joyero, el gran marcado, o sea, sí, o sea, varios dicen, el joyero, el rabino, el, el de la, el de la, bueno, no sé, hay, hay algo que sí te quiero preguntar, hay muchos que quieren saber, si la mayoría de los, como digo, manías de tus personajes, propiamente tuya, o hay alguna indicación del director, pero, ¿cómo te parece esta, serie de 30 monedas? 30 monedas, Alex de la iglesia, Alex es un encanto y es un bendito, Alex es un, he trabajado con él varias veces y es un, es, 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 es para cogerle y abrazarle, que yo es lo que suelo hacer, tal, pero que es, es, depende del director, ¿sabes? hay muchos directores que te dejan, digamos, manga, manga ancha a la hora de que tú puedas desarrollar, eh, tus personajes, y Alex lo tiene todo muy claro, Alex tiene claro todo, pero cuando digo todo es todo, o sea, tiene claro, él me probó los sombreros para el rabino, porque quería que el sombrero fue de determinada manera, supervisó los, los apliques capilares que llevaba, me explicó exactamente cómo quería, quería que fuese muy salvaje ese momento en el que, no sé si, no voy a hacer spoiler, porque me parece que no, no ha lugar, en ese momento preciso me, me marcó todo, Alex sí te marca todo, hasta lo más mínimo, también es cierto que, que cuando vas con una propuesta, porque en la, en la segunda temporada, que es la que hemos estado, estuvimos rodando ahora, estuve también como especialista en dos, en dos capítulos, ahí nos, le dijimos, mira Alex, a ver qué te parece esto, estábamos con, con un compañero mío especialista, con Kiki Inchausti, y llevábamos como director de acción a Octaviano de Lacua, que era, eso es un, un clásico del cine italiano, y a Roberto Bonaccini, que iba de, de su segundo de, de acción, y teníamos una escena en concreto, él llevaba una idea muy clara, y cuando llegamos y le dijimos, Alex, vamos a hacer esto, 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 lo quiero ver, lo vio, dijo, os lo compro, adelante, y eso es, eso, la verdad que es que, trabajar con Alex es fácil, si es cierto que cuando, de repente ese, como se dice aquí, se encabrona, tiembla el mundo, pero vamos, me parece normal también, porque estar dirigiendo, bajo esa presión, a un montón de gente, que a todo el mundo le gusta hacer lo que le da la gana, hay un punto en el que tienes que zanjar, pero, pero, pero en 30 monedas, lo tenía todo, todo, te puedo asegurar que todo lo tiene muy claro, todo lo ha soñado, y tiene esa capacidad de transmitírselo a todo el equipo, es, me parece, es maravilloso trabajar con él, es, yo me encuentro súper cómodo, y me encuentro, además es que es, es, es un tipo, es muy agradable, es muy, muy, muy cariñoso, es muy cuidador, el tío, tiene el carácter duro, pero maravilloso trabajar con él, de verdad, ya he tenido suerte de trabajar con él tres veces, y espero que haya otras 300, porque estoy encantado cada vez que caigo en sus manos, macho, pues va, ya veréis, la segunda temporada es muy interesante, además, es muy interesante, con un personaje, es Poliamati, que anda por ahí, y tal, que hace un personaje espectacular, os va a encantar. ¿Qué más, qué más spoiler, que fue esa, dándole, logra uno, no, 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 no se ha contado nada, no se ha contado nada, no se ha contado nada, pero te digo, a la hora, depende de los directores, el, el, estuve trabajando con Hugo Blink, en, y con, y con, con Emily Blunt, hemos hecho, hicimos una serie del oeste, se llama The English, y, y, por ejemplo, el, el caso de Hugo, Hugo te dejaba más hacer, de, si es cierto que tenía todo muy claro, por donde no quería ir, pero a partir de que tú no tocas, es por donde no quería ir, él te dejaba mucho, mucha libertad a la hora de trabajar, y, y, desde luego, el, el trabajar con una dama de, como es Emily Blunt, que es un, gran actriz y, y generosa y tal, fue, para mí fue una, una maravilla, y ya te digo, y él, él sí te dejaba, te dejaba más manga ancha, hubo un par de detalles ahí en la serie, sobre todo con respecto a unos, con props que llevaba yo, a un atrezo y tal, que no, no, no figuraba, fue una broma de las chicas de vestuario, y al final me vio con ello y dijo, quédate con ello y tal, es una, era una sombrilla, o sea, es un duro, un duro cowboy, asesino y tal, y ahí estábamos, en, a 47 grados a la sombra, y me estaba pegando el sol encima, y les pregunté a, a Isabel y a Julita, que son las dos chicas de vestuario, oye, ¿me podéis dar algo para que me tapen? Y me trajeron una sombrilla de encaje, rosa, para hacerme la broma, y dije, bueno, me da igual, sois así de guarras, pues me voy a coger la sombrilla, y abrí la sombrilla, y cuando llegó Hugo dijo, quédate con ella, quédate con ella, y la verdad que, cuando luego lo ves en la serie, un tipo tan lleno de mugre, con esa cara, un asesino, y con una sombrilla rosa de encaje, dije, madre mía, el tío sí aceptaba, muy bueno, la verdad que fue también, ha sido muy, ha sido maravilloso trabajar con Emily Blanch, o sea, de verdad que maravilloso, llegas allí asustado, estás trabajando ya, es gente que está en otra liga, y dices, madre mía, madre mía, pero luego son muy generosos, y lo que te hacen es que tú creces, y eso es un regalo que no tiene precio, igual que con ella, con Jason Fleming, por ejemplo, o encontrarte con gente como Christian Bale, y gente así, que dices, joder, es que madre mía, aquí tengo que dar todo lo que hay en mí, porque es que es así, para que el producto crezca, ya te digo, es, 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 entre la moneda, sí que, que lo tenía todo medido. El día que yo le, algún día cuando me dé el lunes, le voy a hablar de usted, sobre eso. O sea, ya te llamo, ya te llamo. ¿Cómo te fue? Que ya voy, nos vamos tú y yo juntos por ahí. Claro que yo te quiero preguntar, ¿cómo defines el tema de la venganza, a través de esta serie? La venganza, la venganza siempre, la tópica típica frase de la venganza, es un plato que se toma frío, ¿no? La venganza, madre mía, madre mía. Uf, uf, ahí me has pillado. Tiene que existir, John, tiene que existir la venganza. Tiene que existir, sobre todo, en el cine, porque si no, muchas de las argumentos y muchas de las películas no existirían, querido. La venganza tiene que existir. Libertad lo tenía, Enrique lo tuvo, lo tenía siempre, siempre, es un, a mí me parece uno de los directores más, no te voy a decir mejor, porque la verdad que hay, hay muy buen plantel de directores en este país y todos tienen muchas cosas buenas, pero lo que tiene Enrique es que lo tiene, lo tiene muy claro también, ¿no? Le pasa como, como Alex. Enrique tenía muy claro desde el primer momento que esto iba a ser un western fronterizo, un western fronterizo con la esencia de, de la España oscura y la España canalla y la España terrible de aquellos, de aquel siglo, de aquellos, finales del, principios del XIX y era, era como, la verdad que eran personajes desgarradores, personajes crueles que tenían, dentro de esa crueldad que tenían, tenían ese punto, ese punto vital, ese punto de respirar, de realmente, de libertad, que era lo único que querían, tenían esas bocanadas de refresco, como te decía, porque eran por parte de los dos actores, la actriz y el actor joven que eran Sofía y Jason y luego ya la parte, la parte canalla y la parte terrible, ¿no? desde que, que teníamos pues, Antonio, Oscar, Isaac, todos estos porque era, o incluso Bebe, ¿no? Que era, entonces era, la verdad que fue desde el primer momento, desde la primera lectura de guión que se confeccionó, se confeccionaron todos los vestuarios, Enrique nos lo dejaba muy claro y Enrique lo tenía claro, Enrique veías cada minuto que tenía de time break a la hora de comer y tal, estaba componiendo, estaba viendo, te explicaba claramente cómo quería que fuese cada personaje, cómo, cómo quería que fuese, pero ya no, no, no en, en ademanes ni en tics, sino cómo quería que fuese el alma de cada personaje, ¿no? y lo consiguió, lo consiguió porque fue, yo te digo que ha sido la experiencia profesional más humana a la hora de llorar, cuando esto se acabó, eran unos lagrimones los que nos corrían por las, porque esto, nosotros empezamos, yo empecé en agosto de ese año y acabamos en, acabamos en rodaje tal que en febrero y ya en marzo ocurrió todo el tema del coronavirus y todo, nos encerraron y estábamos en contacto todas las actrices y los actores y fue, te lo juro que ha sido espectacular a nivel, a nivel producción, a nivel decorados, a nivel vestuario, a nivel localizaciones, a nivel guión y a nivel dirección, o sea, y luego ya interpretación y te cuento y Banderas era un, Banderas era un, un superviviente, de hecho, es que, ¿la has visto? Algunos episodios, sí señor, y más todo episodio. No te voy a, no te voy a destripar el final de Banderas, pero Banderas era un, es un superviviente nato y es un tipo, yo hablando con, con, con Urbizu, yo le comentaba, digo, yo tengo la idea de que este es un tipo que ha venido de unas, de unas guerras, de las guerras del Rossellón, este ha huido, se quiere ir hacia Portugal y de repente, camino a Portugal, se encuentra con, con el Aceituno y a partir de aquí se involucra con él, es un tipo para adentro, es un tipo que lo único que, lo único que se fía porque no le tocan las narices es de los animales, todo el día con sus caballos, todo el día con sus animalillos, él no quiere problemas, pero no deja de ser un asesino y ya te digo, y un superviviente y lo tenía y me dijo, vale, perfecto, me compró todo, me dijo, adelante con él y fue, ya te digo, no sé, me ha parecido un, yo no la, tú fíjate, te va a resultar curioso, no he logrado verla porque cuando intento verla se me encoge el alma, John, es tal el sentimiento que tengo con esa serie, mi mujer me lo dice, me dice, vamos a ver la serie ya de una vez, perdóname mi amor, pero es que no puedo, no puedo porque me, fue muy importante, de verdad, fue, o sea, ha sido un trabajo y ya te digo que eso ha conllevado el tener una, el conservar una amistad con todos los integrantes, con Jorge Suquet, con, bueno, con este ya había trabajado, con este hombre, con, ¿Cuál, Velázquez, Manolo? No, con Antonio no, con, si me has comentado antes, con Jorge Suquet. Exacto, habíamos estado en oro y tal y es maravilloso el tipo y, y ya te digo, y con, y toda la relación, es que fueron muchísimas horas, se rodó, era todo en exteriores, en un, en un 80, en un 90% se rodó en exteriores y además con lo que amanecía, o sea, había días que amanecía con nieve, hay que rodar con nieve, señores, había días, noches que hicimos unas cuantas que había barro hasta los tobillos y llovía, señores, hay que rodar con barro y cosas, y daba exactamente igual, John, daba igual, o sea, era tal el ambiente que se creó por parte de todos, porque es que no se salvaba ninguno, por parte del equipo de, 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 de fotografía, de dirección de fotografía, por parte del equipo de atrezo y decoración, por parte del equipo de dirección, por parte del equipo de maquillaje, de vestuario, todo se hizo, se hizo, nunca me ha gustado el término de decir somos una gran familia, ¿no? Pero ahí lo que se hizo es un gran equipo y, y se hizo un, una empatía anímica que se tradujo en el producto final. Ya te digo que yo he visto, lo, lo que sí he visto es el making of, que, que lo publicó Movistar en YouTube, lo, lo colgó, que está por allí y, y se me, se me, se me encogía el corazón y echaba de menos aquello de, porque fue una, una experiencia maravillosa, profesional y humana, maravillosa, y trabajar con Urbizu es un lujo, tío, es un lujo, te lo juro, pero un auténtico lujo. Guau, man, con que usted me diga eso, ya es ganancia, porque, mira, hay personajes, hay, es que hay personajes, por ejemplo, yo disfruté mucho, no solo, algunos episodios que he visto, los pocos de Bandera, por ejemplo, Saldaña, 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 Oscar, este, Saldaña, hacía Velázquez, Antonio, 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 sí, Antonio, está brutal, Antonio. Por ejemplo, hay personajes que, la verdad, jamás me esperé, como el de Lagartijo, que era, Lagartijo, sí, eso era, muy, muy así, y John, John, que era el mismo, este, pues el mismo Suquete, sí, entonces, bueno, Suquete era maravilloso, Suquete, yo me reía mucho con él, porque en las escenas, entre plano y plano, Suquete iba vestido de frac, y entonces te acuerdas que llevaba un chistera, iba, entonces estábamos para él, y yo le preguntaba, le preguntaba, oye, ¿por qué lleváis un mago? Porque un señor vestido de mago, y claro, Suquete decía, tú eres un desgraciado, o sea, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué parecía un mago? O sea, el Suquete es maravilloso, porque es maravilloso, en esa que te cuento, que hicimos con Antonio Hernández, sobre la reina Sofía, él encarnaba al rey Juan Carlos, de joven, y Suquete es la hostia, y Oscar Higárez, fantástico, con ese mil hombres, que se hizo terrible, y Emilio Palacios también, que Emilio es un tremendo actor, ahí estaba también Antonio Chamizo, andaba por allí, estaba también haciendo de uno de los personajes, el Heredia, pero, o sea, todos, todos tienen, van pasando, y es difícil quedarte, quedarte con todos, ¿no? Pero ya te digo, Isaac se hizo un personaje que era brutal, el personaje del aceituno, junto con el de lagartijo, son dos personajes, que te digo, que hubiésemos estado haciendo, no una temporada, hubiésemos hecho diez temporadas, de esa historia, y Bebe estaba brutal, Bebe se hizo un personaje canalla, de mujer superviviente, que le daba igual, y que por su hijo, le arrancaba el corazón a quien fuese, era una frase de ella, te voy a arrancar los ojos, que le quería, le decía Isaac, estaba muy bien, mucho, muy bien, muy bien, muy bien. No, muy bien construido, para qué más, o sea, para qué más, eso es, algo muy bueno, bueno, tengo mi última pregunta, que ya es algo, más como, un adelanto, ¿sí? que es el tema de Barco, es un cortometraje, que, pues, está dirigido por, si no estoy mal, por Fiorella, entonces, quisiera preguntarte sobre, qué tan importante, o qué nos espera de esta historia, pero también, no solo, pues, esta producción de Fiorella, también yo, este, tengo entendido, que estás en otra producción, que es una serie de TV, que la verdad, pues, es interesante, porque, la trama es distinta, que se llama Malicia, bueno, se le conoce como Malicia, me llaman, Tomko, Tomko, Molis, sí, es una ciudad llamada Malicia, sí, exacto, entonces, coméntame de esos dos últimos proyectos. Pues, pues, mira, de Baco, Baco es una historia hecha, desde el corazón, por Patria Fiorella, porque es una historia, que, 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 le contó, su, su abuelo, y a partir de ahí, desarrolló con todo el amor, de su corazón y con todo el cariño, una historia preciosa, intimista, bien contada, sin pretensiones, pero, con todo el amor del mundo, y que engancha, a mí me, me, me pareció, y aparte, ella es una, es una, una directora con mucha visión, tiene, tiene, lo tiene también muy claro, y es una directora muy generosa, fue, fue un gustazo de trabajar con ella, fue breve, pero intenso, yo tenía ahí, tengo ahí un, un personaje, que es, bueno, ya lo veréis y tal, pero, pero fue, y lo que podéis esperar de ahí, es algo hecho desde, desde el amor, desde el amor más profundo, y, y la verdad que lo consiguió, lo consiguió, y es muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo, y trabajar con ella es muy lindo, es, es, fue, fue genial, y lo otro, que es Tom Cole Mollies, es una, una ciudad llamada Malicia, es, es una historia de los 80, del auge de, de la costa, la costa del sol española, hervidero de drogas, de asesinos, de mafias, y, en los años 80, y, y muy buen reparto, yo tengo, tengo ahí, tuve, tuve la oportunidad de trabajar con, con Jason Fleming, que es uno de los, de los actores, que ha trabajado con Guy Ritchie, maravilloso tipo, divertido, me lo pasé muy bien con él, y, y la historia, la historia tiene tela, la historia tiene tela, tela, aquí en España llega, creo que es, para el mes que viene, o para marzo, que está en Sky Channel, y, y, muy bien, muy interesante, y os va, os va a enganchar realmente, eh, os va a enganchar ese Tom Cole Mollies. Quiero felicitar, Fernando, por favor, bravo, bravo, Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, no, por favor, gracias a ti, tío, gracias a ti, para mí fue un honor, eh, de verdad, cuando yo vi, tu pedazo de canal de YouTube, y dije, madre mía, este señor me quiere entrevistar a mí, gracias, por favor, gracias, John, tío, y luego encima se entrevistaba a Zoe, que Zoe es amigo, Zoe es muy buen amigo, lo vi, muy buena gente, Zoe está con, en muchos, o sea, él está, anda en el equipo de todo, de 3D y demás, de 30 monedas, he tenido ocasión de estar con él, sí, y Zoe, Zoe y su padre, porque Luciano Berriatúa, es un maravilloso cine de este país, con unas ideas de, sí, sí, a él de casta le viene al galgo, yo con Zoe estuvimos hasta haciendo teatro, estudiamos juntos, y estuvimos ahí en una escuela de arte dramático, y tal, y ya te digo, yo cuando me pusiste un mail aquel, dije, no me lo puedo creer, esto de lo mismo es un fake, es una broma y tal, pero ya luego investigué, ¿dónde está la cámara escondida? Claro, ¿dónde está la cámara escondida? Y ya de repente me veo tu canal de YouTube, y digo, pero este señor, no es que haga pequeñas entrevistas, este señor tiene un nivel de entrevistas, que te muere, macho, y este, así que, de verdad, soy yo el que te estaba, agradecido, John, ha sido para mí un placer, y un honor, macho, de verdad, o sea, formar parte de tu galería, de personajes célebres, y de personas célebres, gracias señor, gracias, de todo corazón, John. Gracias a usted por aceptar, y no solo eso, te lo agradezco muchísimo, porque aprender de su cine, es interesante, y más que, voy a profundizarme un poco más, de las series que aún me faltan, pero que a muchas le faltará, por hacer, y no solo eso, este es tu espacio, para que diga, no solo tus redes sociales, un saludo para Colombia, Latinoamérica, España, y bueno. me encanta, me encanta tu país, tío, anduve por allí unas semanas, intentando buscarme la vida, y me tuve que venir corriendo, macho, porque, me queré enganchar, ¿sabes con qué? Con la escalera de caracol, de Sergio Cabrera, macho, para mí fue una película, que me pareció brutal, hay dos actores que me encantaban, o sea, de verdad, bueno, dos directores, Sergio Cabrera era el uno, y otro creo que se llamaba Jorge Alí Triana, ¿puede ser? Ajá, y son dos directores colombianos, que me han parecido, que me han parecido geniales, y hubo un actor, que en su día, que era Julio Medina, que dije, coño, Julio Medina, le vi en un par de cosas, he estado viviendo en Estados Unidos, y digo, mira tú, este hombre, y Manolo Cardona, me parece que era, o algo así, Manuel Cardona me parece que era también, eran actores, y me fui allí, estuve en Colombia, la verdad que me tuve que venir por un problema de salud de mi madre, y ya, pero yo hubiese ido para allá, a aprender de vuestro cine, y aprender de vuestro arte, querido mío. Yo ayer estuve hablando con, este, Víctor Mallarino, que fue, que fue el antagonista, de eso, y mira, que coincidencia tan grandísima, increíble. Me encantó esa película, me pareció tierna, me pareció maravillosa, me pareció, fresca, me pareció una película que dije, madre mía, ya te digo, porque esta película debe ser del año, de mediados de los 90, o una cosa así. De 93, claro. Y me, me quedé enganchadísimo, con la frescura de los actores, con la historia, con ese punto, tragicómido, que tenía, y ya te digo, enamorado, querido, enamorado. No, increíble. ¿Cuáles son tus redes sociales, John? Mis redes sociales, tengo, en las dos, tanto en Instagram, como en, como en, como en Facebook, John, guión bajo, Bermúdez, guión bajo, actor. Ahí me localizáis, y ahí podéis ver, todo lo que está por venir, todo lo que he hecho, y información, tanto en Facebook, como en, como en Instagram. No, hombre, es increíble. Listo, déjame guardarla, así como de gol, los gringos, save a moment, please. De madre, de madre. No, John, la verdad, gracias por esta oportunidad, fue un honor. Gracias a ti, gracias a ti, por tu generosidad, y por acogerme en tu espacio, y en tu casa, John, un placer, de todo corazón te lo digo, y para lo que necesites, a tu disposición estoy. Gracias, gracias, gracias. Te aviso cuando el entrevista salga, y te enviaré una copia también, para que la tengas. Muchísimas gracias, John. Un fuerte abrazo, bye, bye. Bueno, chao, querido. Chao. Bye, Chao. 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 Chao.